El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 27 de mayo, la iglesia conmemora a San Agustín de Cantorbelli. Fue un monje de la Orden de San Benito, el primer arzobispo de Canterbury en Inglaterra. Uno de los padres de la iglesia latina y de los más grandes evangelizadores europeos, junto a San Patricio de Irlanda y a San Bonifacio de Alemania. El inicio de su vida apostólica y misionera fue en el año 597, cuando salió de Roma por orden del Papa San Gregorio Magno para evangelizar Gran Bretaña acompañado de 39 monjes. Desde la época apostólica, Gran Bretaña había sido evangelizada, no obstante, esta patria recayó en el paganismo tras la invasión sajona en el siglo V y VI. A pesar de esta situación, el rey Etelberto de Quen, sudeste de Inglaterra medieval, quien posteriormente se convertiría al catolicismo y llegaría a ser santo, permitió la llegada y la evangelización de los misioneros benedictinos, pese a ser pagano. El hecho de que su esposa fuese una princesa cristiana influyó sin lugar a dudas. Antes de que los misioneros llegaran al pueblo de Taner en Quen y fueran inmediatamente recibidos por Etelberto, el Papa San Gregorio Magno ya había nombrado abad y designado como obispo a Agustín. Tras el encuentro, el rey les concedió permiso para predicar en todo el pueblo y les entregó la iglesia de San Martín para que pudiesen celebrar la misa y otras liturgias. Desde ese momento, las conversiones empezaron a multiplicarse y pronto el rey y su corte fueron bautizados en Pentecostés en el año 597. La evidente sinceridad de los misioneros, su sencillez de intención, su fortaleza a toda prueba y sobre todo el carácter desinteresado del mismo Agustín, acompañado de su doctrina, causaron una profunda impresión en la mente del rey. Agustín envió a dos de sus mejores monjes a Roma a contarle al sumo pontífice lo acontecido. El Papa, en respuesta, lo nombró arzobispo de Canterbury y al mismo tiempo lo amonestó paternalmente para que no se enorgulleciera por los éxitos alcanzados ni por el honor del alto cargo que se le confería. Siguiendo las indicaciones del Papa para la repartición en territorios eclesiásticos, Agustín erigió otras sedes episcopales, la de Londres y la de Rochester, consagrando obispos a Melito y a Justo. Después de haber trabajado por varios años con todas sus fuerzas por convertir al cristianismo el mayor número posible de ingleses, nuestro santo de este día murió el día 26 de mayo del año 604. Señor Dios, que por la predicación de tu obispo San Agustín de Canterbury llevaste a los pueblos de Inglaterra a la luz del Evangelio, concédenos que el fruto de su trabajo apostólico perdura en tu iglesia con perenne fecundidad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. También en este día la iglesia hace memoria de San Julio de Dorostoro, mártir laico, San Bruno de Guzburgo, obispo. Amén. Amén. Amén.